Vale, hola, intentaré ser breve. Bueno, ya nos conocemos, tú y yo. Más de lo que quisiera. A veces. No, ya sabes que estoy de acuerdo con el planteamiento que haces de la asistencia sexual y cómo la defines, hasta donde sí, hasta donde no. Evidentemente, bueno, yo soy asistente personal, para que no lo sepa, ya lo soy hace bastantes años, creo que la figura del asistente personal es una figura que convive la misma persona con la del asistente sexual y que deben estar en la misma línea, porque tienen que tener una, yo lo pienso así, que tienen que tener una continuidad, los apoyos que tiene una misma persona. Quería lanzar aquí cosas que no dije ayer, porque estaba de moderador, entonces, a la hora de construir tanto la asistencia sexual como la figura del asistente sexual, dado que también se está construyendo, o se ha construido, o se construirá, no sé muy bien la del asistente personal, no sé muy bien en qué punto está, quería dejar algunas cosas. Tanto el asistente sexual como el asistente personal trabajamos con un material muy sensible. Estamos hablando de la vida privada de las personas, la íntima, la vida sexual. Entonces, yo, esto es una opinión mía, yo estoy hablando de mi nombre, yo pienso que no se puede llegar ahí en blanco. Yo creo que no se puede decir, no, yo ahora soy asistente sexual, no, yo ahora soy asistente personal. Yo creo que tiene que haber un previo, básicamente, porque te va a hacer falta a la hora de trabajo. En ese sentido, bueno, por una parte hay que tener en cuenta esto, porque muchas veces se suele decir, no, bueno, lo que hace el asistente personal, lo que hace el asistente sexual es aquello que la persona no puede hacer por sí misma, lo realiza o lo ayuda a realizarlo. No nos debemos, yo creo, quedar en esa frase porque eso significa reducir la profesión a algo muy pequeño y en realidad es algo mucho más amplio. Es una profesión compleja, es una profesión donde tenemos mucha responsabilidad porque cualquier error nuestro repercute a muchos niveles en otra persona y no me estoy refiriendo solo a nivel físico, sino moral, psicológico, ¿vale? Entonces, tenemos mucha responsabilidad, es una profesión muy compleja, ambas dos, ¿vale? Por supuesto, se tiene que diferenciar lo que es esta figura de otras, hay que dejarlo claro, de la misma manera que no me vale decir, que no me vale a mí cuando me dicen, sí, bueno, asistente personal o cuidador, eso que es lo mismo, ¿no? Tampoco me vale a mí que me digan asistente sexual o acompañante erótico o surrogate, no, porque si se llaman distintos es porque serán diferentes, ¿vale? Y con lo que decías, que es el miedo que permanece siempre ahí, con el tema de la libertad de elección del asistente, por una parte me parece que ofrecer la formación como un derecho me parece una manera muy sutil de decir no a la formación, con lo cual, intentando encontrar un equilibrio entre lo tuyo y lo mío, entre lo vuestro y lo nuestro, ¿vale? Yo creo, yo sí, personalmente, soy partidario de que sea la formación obligatoria, pero no obligatoriamente previa a que empiece a trabajar, pero sí obligatoria en cuanto empiece a trabajar. Esa es un poco mi propuesta, básicamente porque la considero necesaria y fundamentalmente porque el asistente personal y el asistente sexual, cuando empiezan a trabajar y no tienen ni idea de nada de esto, no tienen ni idea de las cosas que necesitan. A mí me costó aprenderlo unos años. Eso es lo que quería aclarar, pero tampoco quiero centrar el debate en esto, lo quería decir al principio para quitarnoslo de encima. Bueno, fíjate que cuando hablaba de la formación, justamente empezaba por explicar que el principio importante a preservar para mí es la libertad de la persona a la hora de elegir. En esa propuesta que tú haces, por ejemplo, la libertad de la persona queda preservada, con lo cual, por mí está bien, ¿sabes? No tengo ningún problema. O sea, la cuestión para mí no es formación sí, no, para mí la cuestión es que la formación no sea un obstáculo para esa libertad, sino que la formación sea útil en aquello en que puede ser útil, que es en muchas cosas, seguro. Por ejemplo, esa propuesta que haces, a mí me parece perfectamente aceptable, no hay ningún problema. Otra cosa es, luego, cómo lo concretas, si hoy para contratar a alguien, pues para hacer un viaje de dos días, si tienes que dar una formación de ocho semanas, pues a lo mejor, bueno, ya son detalles. Pero, no, me parece una buena propuesta porque todo lo que vaya en la línea de que la libertad de elección queda preservada, todo me parece perfectamente estudiable y bien, sin problema. Bueno, creo que me toca a mí ahora. Bueno, soy una persona que me relaciono y trabajo con gente que tiene problemas de salud mental. Y tengo la sensación, no sé si aquí en la sala habrá gente vinculada con el colectivo o no, pero tengo la sensación que dentro de la diversidad funcional, la gente que tiene problemas de salud mental queda un poco aparcada. De hecho, he echado un vistazo a la página de asistencia sexual, veía los perfiles de los asistencia sexuales y dentro de los colectivos que atiende la gente, los asistencia sexuales, en ninguno, o yo no he visto ninguno, se atiende a gente con, no se especifica que atiendan a gente que tiene problemas de salud mental. Entonces, yo me preguntaba por qué, porque este colectivo está un poco aparcado de todo esto, está un poco fuera de los foros de la sexualidad, y yo pregunto, ¿hay gente en la sala que esté vinculada con el colectivo de salud mental? Bien, bien. Gracias. Bueno, fíjate que en la definición que hacíamos hablábamos que esto era para personas que necesiten apoyo para hacerse al propio cuerpo. Ahí puede estar alguien que no tenga un certificado de discapacidad, por ejemplo, puede haberlo. Y habrá mucha gente con un certificado que no está ahí. En el tema de la diversidad mental, igualmente, pues si alguien necesita apoyos para eso, está dentro de la idea que planteamos. Los asistentes ponen el anuncio que les parece poner. Entonces, ojalá pronto salga gente que diga, yo quiero ofrecer asistencia sexual y que seguramente entre las personas que hay que ofrecen no tendrían ningún problema también, seguramente. Yo creo que es más una cuestión de práctica, de cómo se pone un anuncio de asistencia sexual. Seguramente mucha gente lo haría sin problema. Pero ojalá también pronto surja gente que sea tan importante en lo que se está planteando de ofrecer, que lo diga explícitamente. Ofrezco asistencia sexual para este tipo de diversidad y también para diversidad mental y tal. Me parecería estupendo, pero yo creo que de momento es más una cuestión formal. Yo creo que no creo que haya una especial dificultad en eso. Y por otro lado, digamos que teóricamente, en el modelo que estamos proponiendo, desde luego eso está incluido. Ahí no hay un problema de planteamiento. Creo que es un poco más falta de práctica. Claro, es que la gente que tiene problemas de salud mental también tiene problemas para ligar y para acercarse sexualmente a cualquier persona. Es que el diagnóstico, me imagino, yo pensaba un poco en el compañero que hace falta de sexual, que la asistencia sexual yo creo que es mucho más compleja que el acceso a las personas que no pueden acercarse con su propio cuerpo o que puedan curvarse. Es simplemente poder tener, yo creo que también poder tener intimidad sexual con una persona y poder estimular su cuerpo, aunque no sea físicamente, sino también desde la cabeza, de que se quiere, que no se quiere. Si hay otras personas que son institucionalizadas durante muchísimo tiempo, que tienen poco acceso al momento físico, al justo, al mínimo, con otras personas. Son gente que a lo mejor no está mediando, que tiene una relación sexual, y no muchas personas que tienen acceso a la asistencia sexual. Pero eso es otro tema. Es decir, la propuesta que hacemos en este proyecto de asistencia sexual tiene que ver contigo mismo, con ponerte en la misma casilla de salida que el resto, en el sentido que puedas conocer tu cuerpo y tener autonomía sobre tu propio cuerpo. El vínculo con los demás, cómo se resuelve ese vínculo con los demás, creo que es algo que no está bien resuelto ni para las personas con discusión mental, ni para las personas sin diversidad funcional, ni casi para nadie. Y, en general, ahí hace falta ese cambio del que hablaba al principio de todo en la ponencia, ese cambio cultural y de mirada y de valores. Si no cambiamos eso, todo lo demás nunca va a servir del todo. Y, en todo caso, si lo que se requiere es algún tipo de contacto físico con otro cuerpo, creo que eso para mí es otro tipo de apoyo, otro tipo de servicio, que me parece estupendo que, si es necesario, esté disponible, pero yo lo distinguiría del otro. Porque cuando dices las personas con diversidad mental, no acceden a otros cuerpos, es lo que te decía de la profecía autocumplida. Cuanto más lo digamos, cuanto más construyamos las cosas de esa manera, más va a ser así. Porque si esa es la verdad, cuando alguien quiera tener un contacto físico con una persona con diversidad mental, se va a reprimir ese deseo, porque es incorrecto, porque eso no es así, porque ese tipo de personas no tienen contacto físico con los demás. Entonces, creo que, es lo que decía al principio, tenemos que ser cuidadosos en cómo construimos los apoyos para que el discurso que los justifica o que los explica no nos haga daño a nivel simbólico también. Por conseguir el apoyo material, no deshagamos trabajo hecho a nivel simbólico. ¿Qué hace falta lo que haga falta? Pues es otro tipo de apoyo, que por lo tanto se explica de otra manera. Pero no es lo mismo, son cosas diferentes. Hola. Es que, bueno, hay un montón de cosas. ¿Qué raro? No sé, para empezar, el término asistencia sexual yo he conocido por 15 años. O sea, existe ya, significa lo mismo. ¿Por qué ahora esta necesidad de cambiar y comentar una cosa que, según yo lo veo, muy, muy confiante? Lo hago, primero, que es también, tú a la vez, tú estás ya, tú te acuerdas, tienes que decir, porque no te acuerdas, te acuerdas, te acuerdas, no te acuerdas. Claro, no veo, porque hay que atacar, también me doy. Lo hago, lo ve que, a veces, lo hizo, 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 lo hizo. Me alegro porque, por fin, tenemos en algún momento problemas en la misma dirección. Otra cuestión también que considero importante es, no entiendo con Dimitri, por qué es tan importante que no se implique en el asistente. Por qué es cuestión política para conseguir esto, porque he visto que no se implican los genitales de la compañía y ya no es prostitución. Pero la sexualidad no se implica los genitales. Y también, claro, por qué no se implica el asistente. Bueno, hay muchos... Sí, pero ¿te acuerdas que ayer protestaste porque te hacían tres preguntas? Ya llevas cuatro. Bueno, a ver, empiezo por el final, que me acuerdo mejor. ¿Por qué es tan importante que la sexualidad del asistente no esté implicada? Por la definición de la figura que hacemos desde esta propuesta. ¿Por qué necesito que mi asistente personal no esté implicado con mis amigos, con mi familia, con mis compañeros de trabajo a nivel personal, emocional? Pues porque necesito tener mi propia vida. Porque necesito tener mis propios ámbitos. Porque yo soy Antonio. Yo no soy Antonio y mi asistente personal. Entonces, cuando extiendo eso al terreno de la sexualidad, que es el terreno del asistente sexual para mí, necesito lo mismo. Necesito tener mis espacios de estar con mi cuerpo sin que haya implicada ninguna otra sexualidad. ¿Por qué se masturba a la gente en general? Porque le gusta, ¿no? Yo necesito también ese espacio, necesito ese recorrido y esas posibilidades de aprendizaje y de crecimiento personal. Y cuando quiera estar con alguien, ya lo estaré. Por deseo, por amor, pagando servicios de lo que sea, ¿no? Pero simplemente son ámbitos complementarios, diferentes y que por eso necesito... Porque mi manera de hacer las cosas es esa. Mi manera de estar conmigo solo es que hay una figura en la cual su sexualidad nos implica, ¿no? Luego hablabas, por ejemplo, de... Bueno, una cosa previa. Cuando he comentado sobre cosas que habías dicho ayer, mi intención, al menos, no era atacar nada, ¿eh? Sino comentar desde mi punto de vista. Espero no haberte molestado en eso. ¿Eh? Así se ha sentido. Sí, pues... ¿Poner acompañamiento en el mismo juego con el mercado? Bueno... Ya... 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 Ya lo... Bueno, sale de cuando... Sí, pero... Sí, pero aparte de lo que dices tú, cuando miras, por ejemplo, la web de Tandentim, pues ves la información que ves y hablan de lo que hablan, ¿no? Entonces, ya he comentado cuando hablaba de ese diagrama, que ahí la frontera no es tan clara, ya lo he dicho, no es tan clara, y que en el momento en que eso no es un voluntariado, es un trabajo, está en la parte de arriba, está en la parte de prostitución, ¿no? Eh... No hay ningún ánimo de atacar nada, simplemente explicar mi punto de vista, ¿no? Sobre el nombre o no, si ha significado algo o no, bueno, tenemos que en el ámbito de la diversidad funcional tenemos mucha experiencia histórica de la necesidad de cambiar el sentido de las palabras, ¿no? Es algo que siempre nos ha hecho mucho daño históricamente y no es la primera vez que nos vemos en la necesidad de empezar a hablar por nosotros mismos y decir qué es lo que queremos y cómo lo que queremos y cómo queremos referirnos a nuestra realidad, ¿no? Entonces, esta es una propuesta que sale donde sale y tiene el contenido que tiene y, por supuesto, como cualquier otra propuesta, pues todo es discutible, ¿no? No te digo... Yo... No me parece tan... Tan importante el... El término en sí como la... Como la idea, ¿no? Entonces, lo que sí comparto con lo que decía antes Iñaki es que cada propuesta se llame de una manera. Lo que me parece que no ayuda a... A que la gente se sitúe es que una misma propuesta se llame de dos maneras o de tres, ¿no? Sino que cada propuesta se llame de una manera y, a partir de ahí, cada cual se sitúe y, pues ya está, y decida qué es lo que va con él o no, y demás, ¿no? Es lo único. Entonces, si hablamos de propuestas concretas y prácticas muy concretas como la teórica, más concretas que el normal, ¿por qué un término tan genérico, una cosa tan concreta? Oye, la existencia sexual, según lo que yo, podría ser cubrir todas las propuestas y luego cada propuesta tener su especificación también en el nombre de los nombres de la práctica, también en el término, ¿no? Sería más fácil y menos confusión para todo el mundo. Bueno, a lo mejor... O sea, ya tenemos una parte del trabajo hecho. Es decir, ahora ya tenemos palabras como asistencia sexual, como acompañante íntimo erótico, como surrogate. A lo mejor la propuesta que dices tú es al revés, es a partir de las cosas concretas que tenemos. Si nos parecía interesante tener un nombre que englobe esas figuras, pues lo podemos pensar, ¿no? Pero... Te digo, para mí es más importante el concepto que la palabra, aunque soy muy consciente de que la palabra ayuda a esa formación de la manera de mirar y del pensamiento en sí mismo, ¿no? O sea, que... O sea, y el porqué... Mira, ya no quería entrar, pero bueno, voy a entrar aquí también. Es decir, el porqué... Porqué de esa cosa tan concreta, ¿no? Porque... A veces me lo han dicho, pero tú pareces medio tonto. O sea, a ver... Puestos a pedir, ¿por qué lo que pides es una cosa que tiene que ver ser tan específica, tan limitada, tan concreta? Pues porque... Responde a esa idea, ¿no? De autonomía y de igualdad que explicaba Rafa. Es decir, yo no acepto un... No acepto un discurso que diga que yo necesito no sé qué tipo de apoyo porque no soy deseable, ¿no? No lo acepto. Y entonces estoy acostumbrado a escuchar, bueno, Antonio, es que vale, tú sí, porque tienes unos ojitos verdes, pero hay una gente por ahí, una gente tan malamente que está y tal. Bueno, como hay otra gente que no tiene diversidad funcional y que no va a follar en su vida, ¿no? Pero solo lo decimos de las personas con diversidad funcional. Y cuando hay voz pública en un documental, en la tele, en las películas, donde sea, solo se dice también de nosotros, ¿no? Con lo cual, es lo que te digo, eso construye esa propia realidad, ¿no? Entonces, no acepto ese tipo de discurso. Y entre mi hermano, por ejemplo, que no tiene diversidad funcional, entre mi hermano y yo, si queremos un servicio de sexo de pago, no debería haber ninguna diferencia. Igual que si queremos un servicio de educación e ir al colegio, deberíamos poder ir al mismo colegio, ¿no? No debería haber ninguna diferencia en eso. Otra cosa es que yo necesito un asistente personal y mi hermano no. Son servicios específicos que no especiales. Entonces, la única diferencia entre mi hermano y yo, es que él accede libremente a su cuerpo y yo no. Cuando se trata de un vínculo con otro cuerpo, mi hermano y yo, exactamente iguales. Así es como debería ser, ¿no? Entonces, por eso me parece necesaria ese tipo de figura específica, que no especial. Cuando empezamos desde el Movimiento de Vida Independiente a defender la figura del asistente personal en España, ¿qué pasó? Pasó exactamente lo mismo que está pasando ahora con la asistencia sexual. Venían los cuidadores y decían, eso ya lo hago yo. Venía el auxiliar de clínica, eso ya lo hago yo. Venía el de ayuda a domicilio, eso es mío. Venía la trabajadora familiar, que no, que eso es mío. ¿Entiendes? ¿Y por qué? Porque se miraba fundamentalmente la acción. Y cuando tú ves a un asistente personal ponerte un pantalón y cuando ves ponerte un pantalón a un cuidador familiar, no observas la diferencia, es la misma acción. Con lo cual es lógico que surja esa tensión, ¿no? Pero que es totalmente diferente, lo que te decía antes, el rol que juega cada parte. Cuando me pone un pantalón el asistente personal, me lo estoy poniendo yo, a mi manera. Mi manera de ponerme un pantalón es con las manos de mi asistente. Cuando me lo está poniendo un familiar, pues no, es otro papel el que juega cada cual. Entonces, ese tipo de procesos de figuras que son cercanas en las acciones, o indistinguibles incluso en las acciones, es importante aclarar cuál es el rol de cada parte, ¿no? Ahí es donde se juega un poco el sentido que tiene generar una figura o no. Pero eso a mí me parecía importante explicar la asistencia sexual de esa manera, ¿que puede verse como una manera limitada? Bueno, no lo sé. Cuando ya utilizamos la palabra límite, limitada, tiene como una... Es muy concreta, eso sí, yo esto... Te explicas muy bien, no te preocupes. Es muy concreta, sí, porque creo que necesitamos serlo. Es decir, cuando se explicaba esta mañana y también ayer en la ponencia de Patricia, lo fino que hay que hilar para construir un derecho, me parece importante que seamos muy precisos en que aclaremos cuál es el bien a proteger, ¿no? Y por eso creo que hay que ser preciso en esa propuesta. Yo creo que sí que es muy importante que sea un derecho. A pesar de que soy consciente de que con nosotros nunca se ha cumplido ninguna ley, es lo único que nos queda para abrir un camino y una posibilidad. O sea, si no lo convertimos en un derecho que genere obligaciones concretas para los poderes públicos, en particular financiarlo, ocurrirá que un montón de gente no contará con los medios económicos para acceder a ese recurso. Por eso es importante que eso sí sea un derecho, para que cree una obligación concreta en los poderes públicos y todo el mundo pueda acceder a ese tipo de recurso. Bueno, si alguien más se anima... Sí, pero yo también no tengo ningún problema con tu propuesta, ¿eh? El problema es que estás usando un término genérico para no ser muy específico. Yo creo que me daría, sería más, no sé, lo suyo, ponerle un término concreto a lo que propone. Sí, es una cosa tan concreta. Mi problema es que en el término, no se lo denomó, se refiero, por supuesto, tú sabes que para mí, mi idea es que haya todas las propuestas disponibles y que la persona pueda regir, y claro. Luego, las ideas, eso, que se adapta mejor en la situación, van a prosperar y las otras se van a llegar a la tarde. Eso es.